Hola, hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Larisa Orozco, para las que no me conocen y para las que ya me conocen, pues chicas, bienvenidas a otro video, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, la verdad que significa mucho para mi este, pues miren, el día de hoy les traigo este maquillaje que es un maquillaje dramático, ok, es como de noche, si fuera de mi me lo pongo también en el día, por mi no hay ningún problema, ustedes deciden, con lo que ustedes se sientan a gusto, a ponerse, usar, qué tipo de maquillaje puede hacerse, es muy de ustedes, no les tiene que importar lo que la gente diga, y bueno chicas, si quieren ver como yo hice este maquillaje, pues les invito a que si quieren ver el video, vamos, chicas, vamos a empezar, yo ya apliqué mi contorno, iluminador, toda la cosa esa buena, lo único que nos hace falta hacer es nuestros ojitos, lo primero ya mi párpado ya está preparado, vamos a sellar, vamos a sellar nuestros ojitos, voy a utilizar esta paleta de Anastasia, la Prism, y vamos a estar utilizando para sellar nuestro ojo, Unity, si es que así se pronuncia, y voy haciendo este, ignore mi uña, nuevo, ignore, y nada más sellamos, ya está selladito, si ven como se ve, este a este, hacemos lo mismo como con el otro ojito, y nos apuramos, porque ya la una de la madrugada, y estoy grabando, ya se sellaron, incluso me gusta así, como me pongo las pestañas, un labial rojo, y listo, el siguiente color que vamos a poner, es el color Eden, es como un color peach, un color abraz, no, que ven por ahí, y empezamos, vamos a aplicarlo aquí, como un tono de transición, del hueso de la ceja, no importa, es el primer color, el siguiente color que vamos a aplicar, va a ser el color, Saturn, Saturn, y es este color que ven por aquí, es un color, anaranjado, ladrillón, por ahí, y lo ponemos, pues claro, empezamos en nuestra cuenquita, y subimos el color un poquito más para arriba, obvio, no llegar a como llegamos con el primer color, pues si no lo queremos, claro que se pierda, es muy parecido al primer color, solo que este es más, más fuerte, si no saben, estoy haciendo clases de maquillaje, maquillaje, en línea, tú y yo, solas, preguntas, solo tú y yo, aquí por medio de la cámara, FaceTime, o por donde ustedes quieran, si quieren saber un poquito más de eso, aquí bajito la cajita, y tienen la información, todas mis redes sociales, así que ustedes pueden meterse ahí, mandar un mensaje, y Larisa, quiero una clase contigo, y yo puse el alcohol, y el siguiente color se llama, ok, este color no lo voy a tratar ni de pronunciar, ok, ni pronunciar, no, 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 trataré, ok, vamos a tratar, parallel, parallel, pero estoy diciendo, este colorcito que ven por aquí, es un color café, y lo vamos a poner, en nuestra, outer corners, en nuestros ojitos, aplicamos, y llevamos, de la misma manera, este color, como los otros colores, casas, pero ya me hice este ojo, fuera de cámara, vamos a seguir con este, porque la verdad, que con este lado, me estaba fallando un poquito, de este lado, por cualquier razón, no sé, vimos, y vimos con el negro, el negro, no lo voy a hacer tan, perfecto, porque con el delimitador, que hice de este lado, como pueden ver, está súper dramático, no ocupa, no ocupa, hacer como muy perfecto, mi sombra, de aquí abajito, que pasó con mis sombras, que me están fallando, es porque dejé secar mucho, mi corrector, este de Pro Beauty, ya saben, que con este, yo a todas partes, y nada más limpiamos aquí, y nada más limpiamos aquí, y nada más limpiamos aquí, 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 voy a agarrar el color, metálico, que puse en mi párpado, móvil, que viene siendo el color, luce, viene siendo, este, y es un color, metálico, amarillito, vanilla, super metálico, lo vamos a poner en todo, 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 pero, todo, ahí donde corregimos, agarramos el delineador, el delineador que estoy utilizando, y que he utilizado, últimamente, es este de Red Bond, y lo dejamos aquí, con nuestro delineador, obviamente, intentan hacerlo, lo más derechito, que se pueda, vamos a aplicar producto, aquí abajito, en el párpado, inferior, y vamos a empezar, con el color negro, de la paletita, voy a agarrar, el siguiente color, que es el color, parallel, aquí no puedo, que denuncia, que es café, lo pongo, bajito, de migo, siguiente color, Saturn, que es el color, más anaranjado, y lo ponemos aquí, bajito, vamos a ponerle pegamento, a nuestras pestañas, estoy agarrando, de mi línea de pestañas, en el estilo Annette, yo creo que ya estas, se lo saben de memoria, porque son las que más, utilizo, ya está, mi pestaña, estos lápiz, son de Sigma, no sé si los puedan ver, no sé, es una base de labios, vamos a ponerla, si quedó mi maquillaje, espero que les haya gustado, la verdad que a mí, me encantó, chicas, me fascinó, si hubo algo, que a ti no te pareció, o que piensas, que le pude haber agregado, por favor, déjamelo en los comentarios, dime tu opinión, a mí me interesa saber, lo que ustedes, tienen que decir, de mi maquillaje, y bueno chicas, no olviden suscribirse, si no es nueva, por este rumbo, por favor, te pido que te suscribas, que seas parte, de esta familia, y no olvides, activar la campanita, de notificaciones, para que el YouTube, te guste cuando hay nuevos videos, y claro, no olvides compartir el video, compártelo, por favor, me sirve de mucha ayuda para mí, y bueno chicas, gracias por estar aquí, espero que se encuentren muy bien, y les mando un fuerte abrazo, y un beso, bye, y suscríbete, y suscríbete,